Aplausos 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 La despedida, la sola despedida voy ganando Ay, la despedida de él, que me despido cantando Ay, la despedida de él, que me despido cantando Ay, la despedida de él, que me despido cantando Ay, la despedida de él, que me despido cantando Ay, la despedida de él, que me despido cantando Ay, la despedida de él, que me despido cantando Ay, la despedida de él, que me despido cantando Ay, la despedida de él Ay, la despedida de él, que me despido cantando Ay, la despedida de él Ay, la despedida de él Ay, la despedida de él